Yo no puedo seguir separado de ti Yo no puedo olvidar tu manera de amar Pero yo no puedo seguir tan distante de ti Eres una ideal, somos tan barca Yo te necesito como el aire que respiro Como huella en el camino, como arena rural Te necesito como el cielo, las estrellas y el invierno un frío Yo te necesito como pétalos que rosa Como besos a su boca, como hermana suya Te necesito todos vano y pasajero si no estás conmigo Amor, yo te necesito mi vida Yo procuro saber que tú esperaste en mí Lo que pidas te doy para hacerte feliz Pero yo no puedo seguir tan distante de ti Eres una ideal, somos tan barca Yo te necesito como el aire que respiro Como huella en el camino, como arena rural Te necesito como el cielo, las estrellas y el invierno un frío Yo te necesito como pétalos que rosa Como besos a su boca, como el mar a su sal Te necesito todos vano y pasajero si no estás Y ya ves, ya ves, vivo enamorado De tu boca bella, de tus ojos tiernos de azucena Y ya ves, tan ilusionado Que hasta el sol se alegra y celebra fiestas Si me da tu corazón Amor Porque yo te necesito mi vida Yo te necesito como el aire que respiro Como huella en el camino, como arena rural Te necesito Como el cielo, las estrellas y el invierno un frío Yo te necesito como pétalos que rosa Como besos a su boca, como el mar a su sal Te necesito Todos vano y pasajero si no estás Conmigo